Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, seguimos viendo un nuevo código de averías en este vídeo. Vamos a hablar del código E193, perdón que lo digo muy rápido y a lo mejor no se me entiende. El código E193 de nuestra caldera del grupo Basi Roca, Neodense Plus. Bueno, ¿qué puede estar pasando con este código? Bueno, muy probablemente tengamos aire en el circuito. Ya sabemos los problemas que nos puede dar desde que no se calienten correctamente los radiadores a que la caldera se nos bloquee con este código. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un buen pulgado. Desde el circulador en adelante, pulgar todo bien. Comprobar que los pulgadores están correctos. Que estén bien a nivel los radiadores. Ya sabéis que si no, puede ser difícil que saquemos las bolsas de aire. Si la parte del radiador donde no hay pulgador, imaginemos que el pulgador está en la parte derecha del radiador y ahora la parte izquierda está más alta. Va a ser más difícil sacar el aire de ahí. Entonces, nivelar todo correctamente. La instalación es importante que la hagamos bien. Y luego, pues, lo que estamos diciendo. Mirar también el pulgador de dicha caldera. Siempre que saquemos absolutamente todo el aire porque si no, no vamos a tener un rendimiento óptimo de la instalación. No vamos a estar de una manera confortable en el hogar y encima de que estamos consumiendo. Y además, se nos puede bloquear la caldera con este código, el E193. ¿Vale, amigos? Chao.